Si eres peruano o viniste alguna vez al Perú, seguramente probaste la gaseosa Inca Kola o seguramente viste alguna tienda Tambo. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado quiénes son los dueños de esta empresa? Si alguna vez te hiciste esa pregunta, estás en el lugar indicado porque el día de hoy vamos a hablar sobre la familia Lindley o Lindley que son los dueños de Tambo y también los dueños de Inca Kola. Si quieres saber más sobre esta empresa, quédate conmigo en este video. Corporación Lindley La Arca Continental Lindley, Sociedad Anónima, conocida como Arca Continental Lindley Es una empresa peruana fundada en 1910, dedicada a la fabricación y distribución de bebidas no alcohólicas. Principalmente conocida por la creación de la gaseosa Inca Kola que es también distribuidora en el Perú de la gaseosa Coca-Cola. En el 2015 fue comprada por el Arca Continental que es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo. En este video hablaremos sobre su historia. En el año 1910, Joseph Robinson Landley creó la fábrica de aguas de gaseosas en Santa Rosa, en el distrito de Rima, pertenecientes a la provincia de Lima. En 1918 se adquiriría la primera máquina semiautomática de embotellado. Diez años después, la empresa se constituye en José R. Ridley Sociedad Anónima. En 1935, conociendo con el cuarto centenario de la fundación de Lima se lanzó la gaseosa Inca Kola que aunque es consumida principalmente en el Perú también es comercializada en Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Chile y otras partes del mundo. Esta había sido inventada en 1934 por otra empresa. En 1941 la empresa empieza a expandirse mediante franquicias a provincias y en 1945, después de la muerte de su padre y sus hermanos la gerencia es asumida por Isaac R. Ridley Estopani. En 1957 se creó Distral Sociedad Anónima. La empresa, encargada de la distribución de las bebidas tres años después, la inmobiliaria Lintar Sociedad Anónima dedicada a la gestión de los archivos inmobiliarios de la compañía y en 1973, frutos del país Sociedad Anónima encargada a la fabricación de néctares. Luego, más tarde, en 1996, todas esas empresas se asociaron en una sola. Lintar absorbió por fusión a José R. Ridley e hijos Sociedad Anónima, frutos del país Sociedad Anónima, Distral Sociedad Anónima y sabores del Perú Sociedad Anónima. Un año después, Lintar Sociedad Anónima cambió su nombre a Corporación José R. Ridley Sociedad Anónima. En el año 1971, Nicolás Lindley López, quien había gobernado el Perú en 1963, ingresa al directorio de José R. Ridley Sociedad Anónima. En 1996, la presidencia es asumido por Johnny R. Ridley Taboada y tres años después, la empresa se asocia con la compañía Coca-Cola, que por 3 millones de dólares, asume el 49% de las acciones de Inca-Cola. En el 2010, se celebraron 100 años de la compañía, recibiendo la medalla de honor del Congreso de la República y la medalla de Lima de la Municipalidad e inaugurándose cuatro nuevas plantas. Lamentablemente, el 28 de enero de 2014, fallece John R. Ridley, el entonces expresidente del directorio de la embotelladora, quien trabajó 24 años hasta retirarse el 15 de noviembre de 2013. En el año 2015, se vende el 21% de las acciones de la compañía a la empresa mexicana Arca Continental. Actualmente, se fabrican una diversidad de productos en esta corporación, como por ejemplo, la Inca-Cola, Inca-Cola Cero, Coca-Cola, Coca-Cola Cero, Spray, Panta, San Luis, entre otras muchas más de vida. Y muchas gracias chicos por haber visto este video. No olviden dejar su pulgar arriba si les gustó este video y si no les gustó, también dejen su pulgar arriba, suscríbanse para más contenidos y no perderse ningún otro video que estaré subiendo en los próximos días. Y también no te olvides de dejar tu comentario en la parte de abajo. Al igual que seguirme en mis redes sociales que estaré dejando en la descripción de este video. Conmigo nos vemos hasta un próximo video.